saludos a todos los amigos aquí estamos preparando para darle la papilla a los pichoncitos ya está la última vuelta ahora por la noche los grandecitos casi no lo necesitan pero los pequeños si me gusta dejarlo por la noche que tengan sus botellitas que tengan su buche con comida para que no tengan problemas hasta mañana por la mañana vamos a ver los grandecitos a ver si tienen ambos muchachos los grandecitos están hechos ya unos gigantes aquí están vamos a limpiar un poquito aquí una cajita que encontré aquí aquí están los campeones vamos a ver si tienen hambre bueno por eso siempre me gusta repasarlo antes de acostarme para que antes de la noche y si tiene hambre bueno por eso siempre me gusta repasarlo antes de acostarme para que antes de la noche vaya a la noche ya que es la última vuelta para que estén satisfechos si quieren un poquito yo les doy un poquito a ver este estos dos todavía están comiendo más que los otros dos no 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 este abrió el pico hay se me botó un poquito este carmelita ya no quiere abrir el pico pero yo lo agarro y se lo he hecho de todas maneras porque es un poco vago para abrir el pico este ya no quiere más yo siempre le echo un poquito otro poquito ya está ya están alimentados vamos con su mamá vamos a preparar para otra jeringuita para los más pequeños esto va creciendo hay uno abriendo el piquito aquí en este grupo hay un moño como tú le ves redondeles en la cabeza ahí peladito con unos pelitos de otro color lo que hace falta es que canten bien está muy bueno el papá canta muy bien está súper lleno no le voy a dar más nada porque está muy bien vamos a limpiar la cajita y otra más aquí y otra por aquí atrás ya conseguí los nidos nuevos de este tipo así que son como de hilo grueso de estambre tejido y son inofensivos tienen unos hilitos que se parten fácilmente no te dañen las paticas de los pájaros ya los encargué ahora tengo que esperar que me avisen me costaron un poco caro porque estos nidos son un poco más caros me van a costar le encargué 40 me van a costar más de 100 dólares pero bueno el año pasado yo tuve muy mala experiencia con los otros nidos no creo que me vuelva a pasar en uno o dos pájaros tuve el problema que me cortaron los deditos de los pájaros y toda esa serie de cosas de todas maneras eso dura porque uno los lado y los cuida esto que yo tengo aquí por ejemplo este ustedes ven que tiene un huequito aquí esto está súper usado esto es de hace varios años algunos que me quedaban yo tengo alimentado no le voy a dar más porque no quiero exagerar bueno se acabó lo que se ha dado hasta mañana vamos a hacer buenas noches amigos ya terminamos por hoy ahí están ahí están ahí están uno ahí están los otros con la mamá y aquí están los otros y ahorita se van volando mira cómo están mañana nos vemos gracias por ver el canal y compartir un rato este hobby tan bonito nos vemos mañana saludos a todos gracias por ver el canal y y y y y y